La Asociación Iberoamericana de Ortodoncistas, con el apoyo de la Universidad Siglo XX y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, presentan XXIV Congreso Internacional de la Asociación Iberoamericana de Ortodoncistas, Ortodoncia en el Cielo. Yo les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta ciudad del cielo, a esta ciudad que es maravillosa. En el Consejo Municipal hemos aprobado esta ordenanza porque sabemos, transmiten los conocimientos y eso dice mucho. ¿Por qué? Porque van transmitiendo de generación en generación y eso conocen nuestra gente, los profesionales, para el beneficio de nuestra sociedad. Disertantes Internacionales, bienvenidos a Bolivia, bienvenidos a La Paz. Bueno, hoy estuve hablando de la importancia que tienen los mini-plantes en la ortodoncia, pero acompañados con muchos conceptos como son el manejo de los planos oclusales, como son esa dimensión vertical, como es la parte estética y como esa discrepancia posteriores. Nuestra conferencia básicamente era sobre la interrelación de ortodoncia con las otras disciplinas odontológicas, la dividimos en dos partes. Vine a hablar sobre distribución de hipolimorfismo R614-3634, es el genotipo de la reabsorción radicular en población de La Laguna. Bueno, hemos hablado en esta mañana sobre oclusión y ATM, tema importante que pienso que para la gente joven que asiste, es importante que lo sepa y lo domine. La temática que yo abordé hoy fue el tratamiento interdisciplinario como una opción para optimizar nuestros tratamientos ortopédicos, ortodóncicos y ortodóncico-quirúrgico. Y durante esta presentación hablamos sobre consideraciones que los ortodoncistas tenemos que tener en la mecánica de distalización. Mi presentación habla sobre la importancia del plano oclusal posterior para corregir nuestras mordidas, sobre todo de edades tempranas, y hacer tratamientos funcionales para hacerlos más estables y mucho más sencillos. Hoy mi conferencia ha sido sobre el tratamiento de problemas verticales, maloclusiones en el plano vertical, especialmente manejadas con microimplantes. Entonces hemos hablado de mordidas abiertas, mordidas profundas, canting del plano oclusal y corrección de los efectos Bowie. El tema que estuve presentando fue sobre biomecánica con miniimplantes extraalveolares. Y de ahí conocí a Morelia y a NPD, porque no conozco otro más barato, confiado, porque sé que es chivo. Hoy día tuve el agrado de presentar tratamientos de ortodoncia llevados con alineadores transparentes focalizados en el Invisalign. Entonces me aboqué a presentar cuáles son las evidencias en la literatura que existen sobre el manejo eficiente de este tipo de tratamiento. La importancia de la abordación del plano oclusal, el tratamiento de las maloclusiones. Y la importancia que el plano oclusal tiene en relación a crecimiento y anclaje. Cabo ha tenido una presentación en la cual compartimos algunos conceptos que básicamente se resumen en la relevancia de pensar distinto y poner al paciente al centro. Y de esa manera encontrar aquellos aspectos que sean relevantes para el paciente para crear una experiencia valorada por él. Y eso como una diferenciación que nos haga especiales a nuestras clínicas en nuestro ejercicio con ojos de paciente. Bueno, mi presentación se basó en integrar distintos softwares y distintas tecnologías. En el concepto de trabajo en el flujo digital, aprovechando las tecnologías en comunicaciones para equipos interdisciplinarios trabajando en distintas oficinas, poder integrar equipos fluidos y en bien del paciente. Se ha tratado en esta exposición de mostrar técnicas quirúrgicas de cirugía ortonática mínimamente invasivas para los pacientes que permiten un operatorio mejor, una mejor recuperación, menos días de internación. Pacientes que tienen discrepancias óseas, esqueléticas severas. La ciencia, la tecnología, los medios de predicción para la cirugía, lo que es computación y lo que es software y lo que son impresoras 3D, nos están ayudando mucho en este tipo de cirugías. Yo he hablado sobre el Surgery First, que es un protocolo sobre cirugía primero, en casos de cirugía ortonática y ortodoncia, que los dos van tomados de la mano y nosotros con esto aprovechamos mucho el tiempo, es decir, con técnica convencional, con respecto al Surgery First, acortamos los tiempos de tratamiento, pero solamente es para casos que tienen indicación precisa. Yo soy Emma Duarte, soy ortodoncista, vengo de Buenos Aires, Argentina, venimos acá a escuchar, aprender y a llevar cada uno a nuestros países las nuevas ideas que hay, sobre todo eso, divulgar, divulgar. Este es un lugar donde aprendemos, seguimos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo todavía. Me siento muy contenta por eso. Todo súper bien y una nueva experiencia para mí con las alturas sobre todo. Pero muy bien, no me importó, no me importó, vuelvo, vuelvo a la paz. Gracias. Uno de los reconocimientos le corresponde al doctor Pablo Echarri. Gracias. Gracias al doctor Carlos Flores Miri, bienvenido. Qué bueno contar con su presencia para hacer la entrega de estos reconocimientos. El doctor Pablo Echarri recibe los reconocimientos al doctor David Sarber. El reconocimiento que corresponde al doctor Ignacio Blasi. Próximo reconocimiento se le entrega a la doctora Adriana Pascual. También recibe el título municipal de visitante destacado, el doctor Pedro Mayoral. Reconocimiento para el doctor Luis Huanca. Gracias. Gracias. A continuación, palabras a cargo del señor Bruce Williamson, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos de América en Bolivia. Muchas gracias al doctor Jorge Daniel Aguirre por la invitación y realmente por haber organizado esta conferencia. Yo hablo con ustedes en dos papeles. Uno es como diplomático, otro es papá de un paciente ortodontico en tres países del hemisferio. Entonces, tengo ambos lados. Realmente, no hay mejor manera de trabajar entre profesionales. Persona a persona, empresa a empresa y gobierno a gobierno. Realmente, esta conferencia es una oportunidad para hacer eso. Gracias por su atención, buena suerte en la conferencia, por los paseños. Primero, ustedes son buenos anfitriones, para los visitantes. Disfruten de la paz. Muchas gracias. 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 Nosotros hablamos sobre la filosofía de Pesot, que es una filosofía que usa un brácter que apresenta dos canaletas centrales en el centro del cuerpo del brácter. Con eso nosotros podemos utilizar las dos canaletas con dos alambres diferentes. Podemos solamente variar la canaleta dentro de la misma arcada o podemos solamente usar una canaleta solamente para hacer todo el tratamiento. La variedad de posibilidades es muy grande. 30 años de experiencia en el campo de ortodoncia y específicamente haciendo este tipo de procedimiento de ortodoncia asistida quirúrgicamente, llevamos como 13, 14 años haciendo. Primero, que no necesariamente todos los casos con potencial de canino impactado requieren tomografía computarizada como parte del diagnóstico, que en algunos casos de repente es mejor no tratarlos, es mejor sacar el diente o no traccionarlo y que no existe aún un método predecible para determinar cuáles casos se van a impactar o no. Y finalmente, que la extracción de los caninos decididos en casos selectos es probablemente la mejor forma de manejar, evitar una potencial impactación posteriormente. Se llama la ortodoncia del futuro, pero es posible de hacerla ya hoy día. Así es mi pasión, el 3D, listo, todo el mundo va a ser obligado a hacer el 3D. Así he presentado lo que podemos hacer con la tecnología en ortodoncia. Pues traje una visión considero diferente, que está relacionada con descubrir cuál es el verdadero problema o la verdadera maloclusión que tienen los pacientes. Hablamos sobre un importante tema que son las emergencias que ocurren en una clínica ortodóntica, un abordaje translacional, una unión entre la investigación científica y la aplicación de su conocimiento en la clínica ortodóntica diaria. Mi conferencia ha sido sobre el tratamiento ortodóncico de la fisura palatina. Hemos visto qué es la fisura palatina. Hemos hecho una referencia, que es un tema muy antiguo, mostrando. Bueno, mi tema fue acerca de los seis elementos de la hormonina orofacial, que son metas de tratamiento y también era mostrar a los estudiantes acerca de cómo utilizar esas metas para hacer un correcto diagnóstico, una correcta clasificación, una correcta planificación de tratamiento. Bueno, yo estuve hablando de las alternativas de tratamiento en pacientes adultos jóvenes. Mostré distintos casos sobre cómo tratar estos pacientes. En algunos casos, con anomalías transversales o con sobremordidas, o cuando tienen dificultad en la erupción, quedan elementos retenidos o algún paciente quirúrgico. Con todo lo que dice que, con todo lo que ahora sabemos sobre lo que es la posición de la mandíbula, el crecimiento maxilar, podemos crear muchas cosas. Tenemos que aprender a crear tratamientos o planes de tratamientos en los cuales el paciente tenga estabilidad y sea beneficiado a largo plazo. El no hacer extracciones es una de esas cosas. El modificar la mandíbula es una de esas cosas. Se ha visto también que el modificar la mandíbula o la posición de la mandíbula ayuda a controlar el ápia del sueño. A todos los doctores presentes, el congreso que estamos llevando. El no hacer extracciones es una de esas cosas. ¡Vamos arriba que suene! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba que suene! ¡Vamos allá! 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 Entre expositores Entre expositores ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! La arena que estamos dando a la ortodoncia boliviana debería enorgueñecernos y debería hacernos crecer más! Excelente organización de parte del doctor Aguirre estoy muy agradecida por la oportunidad y la invitación al Congreso Internacional aquí en La Paz de Ortodoncistas y fue un placer estar en este foro con ustedes Muchas gracias por la invitación y siempre cuentan con nuestra participación A mí me tocó organizar en el 2017 en Argentina como presidente de Argentina y sé lo que es organizar un evento de estos y que realmente cuesta mucho esfuerzo Intercambiando opiniones y haciendo nuevas amistades De agradecimiento, es un evento hermoso han tenido muchas atenciones, son lindos y que se siga reproduciendo este tipo de eventos en Bolivia y que es un éxito total y ahora sí quedó posible la mi avenida acá y estoy muy feliz por hacer nuevos amigos Yo creo que eso significa mucho para mí que me hayan elegido a mí y sobre todo para el ámbito en el que yo me dedico Sin mentiras les puedo decir 100, 100 puntos Es bárbaro, bárbaro y la verdad que La Paz me tiene totalmente sorprendido Fue muy conmovedor para mí porque me sentí muy mimada es la primera vez que vengo a La Paz quedé totalmente impresionada y lo felicito realmente, lo felicito Está perfecto, mucho obrigado, muchas gracias Quiere decir que ha sido un éxito, ¿cierto? de la conferencia Las conferencias todas fueron muy productivas yo pienso que nuestros colegas bolivianos aprovecharon mucho, mucho esta conferencia, este congreso Creo que es un éxito todo lo que han hecho me sentí muy a gusto con la organización muy bien tratados aquí en el hotel Que me he encontrado fenomenal en Bolivia y que estoy seguro que volveré a conocer más profundamente este país he viajado un poco por Sucre, por Potosí por el Salar de Oyuni pero volveré a Bolivia Y a los organizadores se nota que los organizadores han pasado, han trabajado incansablemente para tener personalidades de la ortodoncia sonrisa bonita sonrisa bonita invitarme es un enorme honor para mí así gracias a todos los que han organizado y gracias a todos los que nos han escuchado y los participantes a la organización agradezco de nuevo al doctor Aguirre que ha podido invitar a mi hijo y darle esta ocasión en mi ciudad natal muchas gracias perdónenme la emoción desde el fondo de mi corazón muchísimas gracias y bienvenidos aplausos let me thank the organization committee the hospitality has been wonderful we've got to experience Bolivian culture Bolivian food Bolivian wine so we've had a wonderful time and I have enjoyed the hospitality completely the organization has been excellent and timing excellent so my thanks to the organization committee for making my life so easy to come here The Dr. Proffitt live in every one of the orthodoxists of all the world it is true his legacy is so great that we lived and suddenly without knowing the Dr. Proffitt and his family have actually a small memory I remember the appreciation that we have and we are going to have it forever thank you and I want that as a member of the knowledge that from the next year the I.O. the inaugural conference will be in a moment if it is a fact we hope that that gives a a given number on pages but he also stated that if it is your opinion just say so and it is your opinion simply to tell you so he was that kind of person very practical very practical but he in the opinion of many of us is the one person who elevated orthodontics En la opinión de muchos otros, es una persona que elevó la autodocicción y sus amigos. Así que agradezco a todos ustedes por esto y veré que se va a ser muy bien, gracias. Aplausos Nunca, nunca en mi vida, y estoy un poco emocionado por eso, yo voy a terminar de agradecer que me hayas dado la oportunidad de entregar a dos de las personas que me han llevado homenajes, a Pedro Villarreal y a Proje. Eso es, nunca en mi vida. Aplausos Querida doctora Adriana, es un honor que a mí poder entregar este pequeño reconocimiento, que expresa todo nuestro agradecimiento y nuestra obligación. Aplausos La verdad que, manguen, felicitándolos, realmente les agradezco. Les agradezco todas las veces que me colocaron, he aprendido siempre mucho. De todo, de verdad, gracias. Aplausos Por favor, un fuerte aplauso a doctor Ignacio Blas. Aplausos Vemos que el doctor, con mucha sencillez, ha compartido estos clara desconocimientos, y es una reflexión de un doctor. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Yo creo que todos nos hemos sentido identificados con la maravillosa y extraordinaria historia humana del doctor Luis Juan. Luis, por favor. Aplausos Aplausos A este pequeño sencillez que queremos testificar, su alta presencia y el aplauso del público. Aplausos Y creo que ese conocimiento es un poco reconocimiento a todos los mundiales. Así que le agradezco por vuestra presencia y la presencia. Muchas gracias. Aplausos El doctor Pablo Dubien y la doctora Claudia Fernández, por favor, nos pueden acompañar para hacer un reconocimiento muy importante para alguien que le ha dado un toque muy especial a este congreso, pues es una persona con la que ortodoncistas de todo el mundo nos hemos formado y nuestras mentes están moldeadas gracias a esta importante y fundamental obra de la ortodoncia, que es el texto de profetizar. Así que por favor, un aplauso grande para el doctor David Sauer. Aplausos 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 Doctor, ha sido un placer y una gran honor de verte verte con ustedes. Es increíble que tuvimos este tiempo que compartimos con ustedes, que compartimos tu conocimiento con nosotros. Muchas gracias y esperamos que no es la última vez que visitas. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos